La cría de ovinos La cría de ovinos sigue siendo una muy buena alternativa para la producción animal en Paraguay. Y un profesional que, como siempre digo, sabe mucho, es el profesor Dr. José María Espírona. Y nos va a hablar de un punto muy importante que los productores deben tener en cuenta. La nutrición de los ovinos antes de la aparición. Recuerden que antiguamente se tenían consideraciones especiales y no se les prestaba atención a este punto tan fundamental que es la nutrición antes de la aparición de todos los animales. Y en este caso de los ovinos, como nos va a explicar el Dr. José María Espírona. Dentro del tema nutricional, normalmente la preñez se divide en tres tercios. O sea, el último tercio dentro del tema nutricional es lo más importante. Esos últimos 45, 50 días. Porque en esa época el feto o los fetos, porque la oveja muchas veces gesta en mellizos, crecen, esos fetos crecen, el 60, 70% de su peso lo hacen en ese último tercio. Entonces la nutrición es de mucha importancia. A la consulta de si las hembras próximas a parir necesitan una alimentación especial en cuanto a pasturas, el Dr. Espino la señaló. Dependería del sistema de explotación. Si es una explotación extensiva y de animales criollos o cruzas, normalmente no necesita de un cuidado muy especial, porque ellos salen al campo y se rebusca por todo el campo. Ni siquiera tienen potrero. Entonces no tienen mucho problema esos animales criados a campo y libres. Sí pueden tener problemas aquellos animales que tienen potrero y que está limitada su área de pastoreo y muchas veces termina ese pasto. Más todavía en esta época ya empieza a faltar pasto. El crecimiento del pasto es poco. Entonces hay que tener en cuenta. Para esa época hay que prepararle potreros especiales o darle una suplementación. Normalmente ya por regla las cabañas a partir de un mes antes de la aparición le dan un suplemento a todas las ovejas preñadas. El profesional explicó qué es la toxemia de la preñez y cuáles son sus causas. La toxemia de la preñez es una enfermedad que aparece a consecuencia de una mala nutrición en esa etapa de la gestación. Es una enfermedad metabólica, no interviene microorganismos, no es contagiosa, sino que es a consecuencia de una mala alimentación en la última etapa de la gestación. ¿Cuál es otro problema que se da si la nutrición de las futuras madres no es buena? Otro problema que aparece cuando no se da suficiente alimentación, buena alimentación en esta época, es el animal no tiene toxemia pero llega al parto con un muy bajo peso del cordero. Nacen corderos débiles, muchas veces ni siquiera se levanta. Si el personal no le ayuda, ese animal muere. Si le ayuda, ese animal se levanta con muchos problemas y vive, pero es un animal atrasado siempre. Por el lado del cordero, por el lado de la madre, la madre al no recibir buena alimentación en esa etapa produce poca leche. A consecuencia, si el cordero nació débil, tiene poca leche, o sea que ahí se suma el problema para el cordero. Se levanta un cordero de bajo peso. Finalmente, el doctor Espino la dio un ejemplo de cómo puede ser la alimentación en la última etapa de la gestación. La alimentación, en ese caso es suficiente con darle un 300 a 500 gramos de granos. Granos, puede ser maíz, maíz molido, sorgo molido, aflecho de trigo. En primer lugar está el maíz molido, luego le sigue el sordo. Con esa suplementación energética, el animal puede cubrir esas necesidades y se va a evitar este problema de toxemia. Porque esta toxemia es mortal. Directivos de la Comisión Central de Exposiciones de la Expo de Mariano Roca Alonso destacaron que ya se ha superado la cantidad de animales inscriptos con relación al año pasado. Lo que demuestra que algunas asociaciones de criadores han trabajado en presentar calidad y cantidad en esta nueva edición de la feria.